El proyecto empezó en marzo en el aula, porque fue cuando las dos primeras semanas nos encontramos con los chicos, lo primero que hablamos con ellos es cuando empezamos la revista. Y bueno, en abril pusimos un freno esperando volver a encontrarnos, y así fue que llegamos a mayo, y ya dijimos, hay que darle el curso que tenga que darle. Y ellos me preguntaban, los alumnos, los estudiantes nos decían, profe, ¿cómo vamos a hacer a través de la pantalla compartida, aprender todo lo que hay que aprender para editar, para diseñar? Y bueno, pudimos, pudimos, pantalla compartida de por medio, desde mayo es un proyecto anual, es una revista de publicación anual, es decir, que sale una sola vez al año, y los lectores es el público en general, nuestra comunidad de Arroyito va dirigida para todos los arroyitenses porque tiene artículos de interés general, los chicos eligen sobre lo que van a escribir, nosotros con la profe de Lengua y Literatura, porque es un proyecto de cátedra compartida entre dos materias, los guiamos un poco y los orientamos sobre qué podemos escribir, lo que es lo del momento, lo mejor, lo recurrente, lo del año, lo que puede llegar a generar impacto, pero ellos deciden un propio interés para el escribir, entonces, con más gusto y con más placer, porque cuando escriben sobre lo que les gusta, se despliegan más sus habilidades, tanto de la redacción y la narración, como después, más adelante, cuando tienen que diseñar. Este año, sin lugar a dudas, tenemos una sección particular que es la pandemia, muchos de los textos están vinculados a la pandemia en diversos focos que ha tomado para ellos, qué pasó con la promo, qué pasó con las familias, qué pasó con el deporte, temáticas que han venido, qué pasó con los Juegos Olímpicos y con los Juegos Paralímpicos, temas realmente que han sido súper interesantes y que han sido atravesados por la pandemia. Y, por otro lado, hay temáticas como tu talle más que un detalle, una temática que está súper recurrente respecto a lo que usamos y nos podemos poner y no, y el debate sobre los talles, sobre las motos, que no puede faltar la temática masculina en la revista, siempre hay algo del fútbol o de las motos. También los chicos escribieron sobre la alimentación, sobre la pedagogía y el aprendizaje. Hay alumnos que han participado de convenios y de encuentros del modelo COP y del modelo de la mujer de Anzenusa, también se escribió sobre eso. Y también hay cuestiones institucionales, porque aparece una nota sobre nuestro centro de estudiantes, sobre nuestra cooperativa escolar-mercedaria, porque es un proyecto institucional. Trajimos también el arte este año a nuestra revista, porque el arte en la escuela es un espacio donde los chicos demuestran sus habilidades y dejan fluir sus habilidades y se expresan. Entonces, también produjimos un material que tiene que ver con el arte. Y el proyecto este año, si bien se autosustenta, porque todos los materiales que utilizamos y todos los se autogeneran, y fueron gratuitos, y buscamos plataformas y medios digitales que no nos ocuparan recursos económicos, pudimos llevarla adelante. Ya estamos pensando, en la próxima 2021, sí, con esta nueva propuesta desde la virtualidad y generar algún recurso de venta de auspicios y de anuncios. Pero lo que los chicos hacían año era poder salir y buscar los auspicios, salían en grupos, en equipos de trabajo, se acompañaban. Y este año la pandemia no nos lo permitió. Así que hay una nueva mirada. El recurso no fue un impedimento. Ellos buscaron la vuelta y se propusieron conseguirlo. Y la revista está. Este año la revista, como te decía antes, propuso algo que veníamos posponiendo, que era generar este cambio a la virtualidad. También ya lo veníamos planteando desde una cuestión ecológica, de cuidar un poco nuestro medio ambiente respecto al uso del papel. Creemos que por un tiempito va a convivir una versión PDF y una versión web. Y este año la novedad es que nos podés encontrar a través del Google Sites, Instituto Nuestra Señora de la Merced, barra Revista M. Y también tenemos un montón de redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Facebook. Solamente escribiendo revistam.insm. Allí nos van a encontrar para poder leernos. En la página de isu.com, ahí está el PDF para los amantes de la revista tradicional, poder leerla ahí, en cualquier dispositivo. O sea, que pueden llegar a ella a través de la compu, del celular, de una tablet. Están en todas las variables posibles. Gracias. 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 Gracias.